Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Nos vamos allá con Lalo, la pelita ¡Felumbre! Música Mejor, mejor me voy Que critiquen la gente Si es que tu cariño no lo tengo más Mejor, mejor me iré Te dejo libre el camino Para ver si un día te acuerdas de mí Aunque se burlen de mí Pues eso que importa Si es lo mejor para los dos Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Y bueno, frente al tejido ¡Aquí va! ¡Aquí va! Música Mejor, mejor me voy Que critiquen la gente Si es que tu cariño no lo tengo más Mejor, mejor me iré Te dejo libre el camino Para ver si un día te acuerdas de mí Aunque se burlen de mí Pues eso que importa Si es lo mejor para los dos Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Música Y hablando de béisbol Le quitaron los bailes Para decirte en tu cara Que tu amor no me interesa Y yo te aseguro Que muy pronto Te verás muy enojada Porque soy quien te despecia Para que sepas Que conozco a las mujeres A las honradas Y a las que son muy coquetas Para que sepas Para que sepas Que conozco a las mujeres A las honradas Y a las que son muy coquetas Por andar de andariego Te llego El patota ¿Cuánto? ¿Cuánto? Antes cuando no te conocía Me pasaba preocupado Porque no te contentaba Ahora que ya sé Que tú eres mala No me importa tu cariño Para mí no vales nada Antes cuando no te conocía Me pasaba preocupado Porque no te contentaba Ahora que ya sé Que tú eres mala No me importa tu cariño Para mí no vales nada Para que te mueras De vergüenza si la tienes Todo el mundo Te dirá la despreciada Para que te mueras De vergüenza si la tienes Todo el mundo Te dirá la despreciada Producción de mí Para que te mueras De vergüenza si la tienes Todo el mundo Todo el mundo Te dirá la despreciada Veo doble Veo doble Veo doble Es que son cuates Mis cuñados Bueno Bueno Pa' que te mueras De vergüenza si la tienes Todo el mundo Te dirá la despreciada Pa' que te mueras De vergüenza si la tienes Todo el mundo Te dirá la despreciada Yo te di mi amor Y te di pasión Y te di pasión Y aquel beso que un día Nos dimos ya no puedes dar Ahora me dices que si no me miras Quisieras llorar Será por aquellos tan tristes momentos Que quieres borrar Será por aquellos momentos Que fueron tu felicidad Será que no puedes llegar Dejarme de amar Pero el tiempo No es el momento No es el momento No quisiera Recordar Que soñando te quiero besar Que despierto te quiero abrazar Y aquel beso que un día nos dimos Ya no puedes dar Ahora me dices que si no me miras Quisieras llorar Quisieras llorar Será por aquellos tan tristes momentos Que quieres borrar Será por aquellos momentos Que fueron tu felicidad Será que no puedes llegar Dejarme de amar Dejarme de amar Será que no puedes llegar Dejarme de amar Será que no puedes llegar Dejarme de amar Ahora me dices que no puedes llegar Dejarme de amar Ahora me dices que no puedes llegar Dejarme de amar Si sabes que ya me voy No me detengas por favor Esa fue mi decisión Te dejó libre Sabes que te quiero tanto Pero me haces mucho daño Me pides explicaciones Te las voy a dar Hoy le diré Tu amor finquido Tu amor finquido Recuerdo la noche En que te vi conmé Me hicieron tanto daño Me hicieron tanto daño Porque pensé matarlos Pero no podré Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Tu recuerdo en mí Yo lo voy a borrar Porque te quiero tanto Aunque me duela el alma Te dejaré de amar Si sabes que ya me voy Si no me detengas por favor Esa fue mi decisión Te dejó libre Sabes que te quiero tanto Pero me haces mucho daño Me pides explicaciones Te las voy a dar Hoy le diré Tu amor finquido Tu amor finquido Recuerdo la noche En que te vi conmé Te hicieron tanto daño Te hicieron tanto daño Que pensé matarlos Pero no podré Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Tu recuerdo en mí Yo lo voy a borrar Aunque me duela el alma Porque te quiero tanto Te dejaré de amar Aunque te quiero tanto Aunque te quiera tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Te dejaré de amar Aunque te quiera tanto Tanto, tanto Te dejaré de amar Te dejaré de amar Ese cariño Por ella mía Por ella mía En mi corazón Solo hay espacio Para los dos Ya no soporto Esta larga espera Si me das cariño Te doy pasión Si me das un beso En mi corazón Solamente dime Por ella mía Que si me quieres Ese cariño Ese cariño que por ti Lo que estoy sintiendo Me está matando Y esa sonrisa tuya Que veo en tu boca Me gusta más Y es que por las mañanas Cuando despierto De ti me acuerdo Pero pasa el día completo Y por las noches Vuelvo a pensar Ay, 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 ay Morena mía En mi corazón Solo hay espacio Para los dos Ya no soporto Esta larga espera Si me das cariño Te doy pasión Si me das un beso Mi corazón Solamente dime Morena mía Que si me quieres Ay, 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 ay Morena mía En mi corazón Solo hay espacio Para los dos Ya no soporto Esta larga espera Si me das cariño Te doy pasión Si me das un beso Mi corazón Solamente dime Morena mía Que si me quieres Ay, 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 ay Morena mía En mi corazón Solo hay espacio Para los dos Ya no soporto Esta larga espera Si me das cariño Te doy pasión Si me das un beso Mi corazón Solamente dime Morena mía Que si me quieres Morena mía Para los dos Ya no soporto Esta larga espera Te doy pasión Mi corazón Señor arquitecto No lo tome como copia Acuérdense que lo hicimos juntos Al fin y al cabo Uno se muere Y nada se lleva Al fin y al cabo Uno se muere Y nada se lleva Estás pensando Que si mañana te mueres Te vas a llevar al cielo Tu aleganza y tu belleza Estás pensando Que si mañana te mueres Te vas a llevar al cielo Tu aleganza y tu belleza Estás equivocada Estás equivocada Mañana te mueres negra Y nada te llevas negra Estás equivocada Estás equivocada Mañana te mueres negra Y nada te llevas negra Esto sucedió En Beckerfield, California ¡Déjame a la ventana! ¡Cállate! ¡Cállate! Ponle ventanas a tu casa primero ¡Colorita! Eres bonita Eso es muy cierto Y pa' qué negarlo Eres bonita Eso es muy cierto Y pa' qué negarlo No se te olvide Que la belleza se acaba Como se acabó el amor Que yo te estaba dando No se te olvide Que la belleza se acaba Como se acabó el amor Que yo te estaba dando Estás equivocada Estás equivocada Mañana te mueres negra Y nada te llevas negra Estás equivocada Estás equivocada Mañana te mueres negra Y nada te llevas negra Eres bonita Eres bonita Eso es muy cierto Y pa' qué negra Y pa' qué negarlo Y pa' qué negarlo No se te olvide Que la belleza se acaba Como se acabó el amor Que yo te estaba dando No se te olvide No se te olvide No se olvide que la belleza se acaba Como se acabó el amor Que yo te estaba dando Estás equivocada Estás equivocada Mañana te mueres negra Y nada te llevas negra Estás equivocada Estás equivocada Mañana te mueres negra Y nada te llevas negra Parás Pauri 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 Anocheció y no he podido verte Mujer será mejor que ella regrese a casa Tal vez mañana tenga mejor suerte Que hoy hablemos claro para saber que pasa Anocheció y no he podido verte Mujer será mejor que ella regrese a casa Tal vez mañana tenga mejor suerte Que hoy hablemos claro para saber que pasa Y vas a ver lo que se siente cuando estés sola y muy triste Hoy llorarás una marca pena y el sufrimiento Que hará pagar lo que yo sentí en aquel momento Vas a saber que cuando un hombre te da el cariño sincero Será mejor que le des tu amor pero muy en serio Y no le digas por compasión solo a ti te quiero Anocheció y no he podido verte Mujer será mejor que ella regrese a casa Tal vez mañana tenga mejor suerte Que hoy hablemos claro para saber que pasa Anocheció y no he podido verte Mujer será mejor que ella regrese a casa Tal vez mañana tenga mejor suerte Que hoy hablemos claro para saber que pasa Y vas a ver lo que se siente cuando estés sola y muy triste Pues llorarás una marca pena y el sufrimiento Que hará pagar lo que yo sentí en aquel momento Vas a saber que cuando un hombre te da el cariño sincero Será mejor que le des tu amor pero muy en serio Y no le digas por compasión solo a ti te quiero La chalupa La rana Y ni 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 digo Y bueno hombre Y no le digas por compasión solo a ti te quiero El talismán que nos puso frente a frente Sin pensar en un instante Una afición El deseo de tenerte para mí Enamorarte Mi talismán Mi talismán Eres tú Siempre lo serás para mí Mi talismán Eres tú La fuerza que me ayuda a seguir Mi talismán Mi talismán Eres tú Eres tú Y nada nos podrá separar Mi talismán Mi talismán Eres tú Eres tú Eres tú Todo esto no hace más que pensar Una razón Que yo busco cada noche Para estar Para estar Siempre a tu lado Una canción Una canción Que yo canto Solamente Cuando estoy Enamorado Mi talismán Mi talismán Eres tú Siempre lo serás para mí Mi talismán Eres tú La fuerza que me ayuda a seguir Mi talismán Mi talismán Eres tú Eres tú Y nada nos podrá separar Mi talismán Mi talismán Eres tú Eres tú Siempre lo serás para mí Mi talismán Eres tú La fuerza que me ayuda a seguir Mi talismán Eres tú Y nada nos podrá separar Mi talismán Mi talismán Eres tú Eres tú Siempre lo serás para mí Mi talismán Mi talismán Eres tú Eres tú La fuerza que me ayuda a seguir Mi talismán Mi talismán Eres tú Eres tú Y nada nos podrá separar Mi talismán